Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Amado público, muchas gracias, muchas gracias. Crudas noches. ¿Cómo estáis? Más alto que no se os oye. ¿Cómo estáis? Me vais a perdonar. Yo tengo un poco de moquillo. A Pedro Sánchez se le caen los ministros, a Podemos los concejales. A mí se me cae el moquillo. ¿Qué se le va a hacer? No he pasado la noche con los del vídeo de las hipotecas. Tampoco con ese otro en el que estáis pensando. No, es que resulta que hay por ahí un virus muy chungo. La banderitis, no sé si lo habéis oído. Sí, que vuelve a la gente gilipollas, les hace levantar el brazo para ondear muy alto. Se pasan el día ondeando, enarbolando lo que sea, cualquier trapo, a todo trapo, nunca mejor dicho. De arriba para abajo ondeando, de acá para allá y así están los países como están. Están hechos un asco porque la gente está ondeando en vez de limpiar, que es para lo que sirven los trapos. Pero con la banderitis no. Con la banderitis los trapos no limpian, solo tapan la porquería. Como cuando tu madre entraba y te decía, niño, recoge el cuarto, y lo metías todo debajo de la cama. Pero con adultos, con gente adulta. Gente adulta que ha perdido la cabeza y el sentido del humor. Y, pues no sé, les ha dado por perseguir humoristas. Pero claro, los humoristas son muy peligrosos. Te lanzan un chiste y como acierten, te tienes que reír. Y por eso le han pillado manía a los humoristas, porque la gente se ríe y eso les inquieta. La risa es libre, la risa es revolucionaria, la risa es rebelde y eso les da miedo. Entonces se agarran muy fuerte al palo de la bandera y le arrean con todas sus fuerzas al que no tiene la banderitis como ellos. Son como zombies. Bueno, pero ellos no comen cerebros porque de lo que se come se cría. Ellos comen banderas y van por ahí. ¡Mi bandera! ¡Bandera! ¡Dame mi bandera! ¡No te metas con mi bandera! Les ponen las banderas muy alto para que levanten el brazo. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Mi bandera! Ahí paro. Crisis, corrupción. Le están robando su dinero, oiga. Se ríen en su cara. Le llaman idiota. ¡Bandera! ¡Dame mi bandera! ¡No te metas con mi bandera! Bueno, pues como este virus está muy extendido, pues resulta que parece que yo lo he pillado en la nariz. Muy fácil. Esto no es una nariz, estos son los túneles de la M30. Y bueno, pues como me está entrando el picorcillo, compañeros, he pensado que si no es molestia, me paséis un pañuelo antes de que me convierta en un energúmeno. Bueno, bueno, no os vengáis tan arriba, que esto puede acabar muy mal. Así que si eres tan amable... ¡Ah, anda! ¡Si me lo han lanzado aquí! Bueno, ahora sí que podéis sacar los móviles y grabar este momento que probablemente sea mi última actuación. Pero ¿qué tenemos aquí? ¡Una bandera de España! Anda, mira, va a servir para algo. Para quitarle a un español su catarro muy español y mucho español. Esto viene muy bien para la gripe española. ¡Vamos allá! Bueno, pues aunque es una bandera, es decir, un trapo grande, no hay suficiente para esta napia. ¿No tendréis por ahí otra bandera? ¿Qué sé yo? ¡Anda! Pero bueno, ¿esto qué es? Pero si es una estelada. Esto es para los que dicen que con los catalanes y los indepes no tenemos narices. Hombre, a mí narices ya veis que me sobran. Así que vamos allá. ¡Liberad a los políticos catalanes! Ya lo he dicho. Oye, me estoy viniendo arriba. ¿No tenemos por ahí una de Euskadi? Sí, fuerte, venga, por todo. ¿Qué dices? Pero si la tenemos por aquí, una icurriña. Pero qué maravilla. Bueno, que coste que esto que voy a hacer lo hago porque ETA ya no mata. Tampoco sois gilipollas, a ver si me entiendes. Vamos allí. Ahora es cuando viene uno y te dice, aquí con la delisis no te atreves. ¿Y si te suenas con la delisis? ¿Y si te suenas con la delisis? Ni, 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 ni. Pues claro que no ha tontado. Si quieres que te maten te suenas tú con la delisis, no te jode. Hay que ver, para lo católicos que son, lo que les gusta que maten gente. Cago en Dios. Bueno, y luego vendrá el otro que me dirá... Ya, pero con la tuya, con la de los rojos republicanos, con eso no lo haces, ¿a que no? Bueno, primero, un poco de cultura general. La bandera republicana, como su propio nombre indica, es la bandera de la república y todos los republicanos. La república, un sistema democrático que a algunos les queda un poco lejos. Y en segundo lugar, no tendemos por ahí una bandera republicana, ¿verdad? ¡Anda! Pero qué casualidad, si sí la tenemos. Ni que todo esto estuviera preparado. Bueno, pues vamos allá. Sacar a los muertos de las cunetas y metemos allá a Franco, hombre, ya. A gusto me he quedado. Con esta mejor, porque con la primera me molestaba la corona al sonarme. Bueno, pues yo creo que ya estoy bien despejado. Todo fluye como las cuentas del Pepe en Suiza, no como Podemos Madrid. Y bueno, quería aprovechar para despedirme de vosotros y vosotras, porque probablemente cuando esto salga a la luz ahí fuera, pues vengan los zombies a devorarme. Os quiero mucho. Cuidaos un montón. Y no dejéis de reíros de los talibanes, ni dejéis que os quiten la risa, ni a los humoristas, que es el único remedio que tenemos contra el fascismo. Bueno, eso y la guillotina. Así que... ¡Viva el humor y viva el rey! Bueno, y viva Pablo Casado, que es el rey del humor. Muchas gracias. Acabáis de asistir al final de Carne Cruda. Así ardió carne cruda. Gracias. 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 Gracias.